Piensas, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Y pasa. Mis sueños se hicieron realidad. Un día me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera. Creo que hay muchas personas talentosas allá afuera que sueñan con ser actores y actrices que no saben con quién ir. Y esta puede ser su oportunidad. Es muy importante tener un muy buen representante. Yo tuve la fortuna de que por 20 años mi representante fue mi mamá. Y pues ahora de la mano estamos abriendo Matamala Cast. Si tienes entre 16 y 35 años te espero en el gran casting este 12 de abril de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esta dirección. Esta es tu oportunidad de pertenecer a Matamala Cast. Tс Esto es tu momento en el abril delANco. Veamos la falta de la postura ... Gracias.